Muy bienvenido a nuestro espacio Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones con una charla amena, informal, con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita un talentosísimo artista plástico de la Provincia de Misiones, nuestro querido Bernardo Neumann, a quien saludo y doy la bienvenida. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Gracias Claudio, muy bien, muy feliz de poder estar acá y compartir. Qué alegría tenerte y poder disfrutar de esta charla que pretendo sea bastante jugosa, que sea interesantísima y además que tenemos la posibilidad de ver tu obra. Así que te agradezco también que hayas traído algunos de tus cuadros para engalanar nuestro set de hoy. ¿Cómo podemos describir a la gente que nos está viendo, a la gente que quizá no conozca, quién es Bernardo Neumann? El vecino, el amigo, el individuo común, el docente, el pintor. Porque para, siempre digo, para que sea una obra de arte, para que sea artista como tal, vamos a dejar que pase todavía un poquito de tiempo. Aunque ya van a lo así como 57 años, en el momento que tomé por primera vez el lápiz y comencé a diseñar, empecé a dibujar. Pero el tiempo es el juez en estas cosas. Nosotros, tanto vos como las autoridades y el pueblo en general, fue testigo de tantas personas que estaban trabajando en el arte, pero por distintas circunstancias por ahí no se las recuerda. Y entonces lo que pretendo sí es que mi trabajo perdure y sí perdura. Y de alguna manera, o sea, algún aporte, sí se puede considerar una obra de arte y yo un artista. Por ahora seguiré siendo el pintor, seguiré siendo el creativo. Que la gente me llame artista, gracias. Pero las cosas en su lugar. Lo que sí, no podemos negar que es un gran hacedor cultural. Un tipo que trabaja desde que se levanta, desde la primera hora de la mañana, pensando en dejar algo de aporte, como decías recién, para las futuras generaciones, para tus alumnos, para la gente que tiene la sensibilidad de emocionarse frente a una pincelada de color en un lienzo. Lo que nos está faltando justamente es eso en este momento, es sensibilidad, es emoción. Esa parte que, por distintos motivos, la hemos ido perdiendo. Y está en nosotros, el poder cultivar, el poder reforzar a toda esta cuestión y a través justamente de actividades como estas, enseñando. Me parece que la educación es lo único que en el día de mañana nos va a igualar como sociedad. Porque, como todos saben, yo provengo de una familia muy pobre, pero de la pobreza bien entendida y de la pobreza del inmigrante. Hijo de inmigrantes, ¿no es cierto?, creado allá en la colonia, donde no había, como decía alguien, ni nada. Porque exactamente eso. Pero justamente a través de la educación y de la formación profesional, he tenido la oportunidad de representar al país en distintos eventos, el año pasado, por ejemplo, nuevamente como jurado internacional en Rumania. Y eso me llena de orgullo y de satisfacción. Y por otra parte, me hace reflexionar justamente sobre eso. Porque un niño de cualquiera de los barrios, ¿no es cierto?, de los más carenciados aquí de la ciudad de Posadas o de donde fuere, tiene el mismo potencial que aquel otro que puede ir a la escuela privada. Entonces, esa cuestión es justamente la que tenemos que ir cultivando, tenemos que ir abriendo mentes y tenemos que ir ayudando a través del arte, a través de esa formación cultural, que me parece que es fantástico que esto se haga. Estos programas de esta naturaleza es en cuanto a difundir lo que hacen nuestros creativos, lo que hacen las personas que están vinculadas al arte, porque es una manera de educar y demostrar que no importa la cuna, se puede. Hacías alusión recién a tu niñez, a tus comienzos, a tus orígenes. ¿Qué tenés en la memoria, en el recuerdo de aquel niño, de aquel gringuito de la colonia, de su primer contacto con una obra de arte? Que fue allá cuando tenía siete años, yo todavía vengo de la escuela primaria, donde teníamos primer grado inferior y primer grado superior, que cuando el director, don Alberto Cisneros, pintó el telón de fondo en la escuela para un acto del 24 de mayo, celebrando el 25 de mayo, en un galpón de tabaco, se hizo una obra de teatro donde tuve la oportunidad de participar como actor. Entonces, quedé deslumbrado, porque esa noche fue mágica. Esa noche fue entre los telones de fondo y a los colonos se les había invitado a que traigan un Petromax, que es una lámpara a querosén incandescente, y se había cubierto parcialmente ese cilindro de vidrio y se hacía una iluminación direccionada. Y yo era uno de los actores y casi no miraba al público para actuar, sino miraba al telón que había, porque estaban pintados una cantidad de paisajes, aves, plantas, flores, lo que fuese, y me deslumbró. ¿Ese fue el primer contacto directo que vos recordás? No dormí esa noche. El 26, cuando nos reintegramos, le pregunté a don Alberto Cisneros cómo se hacía eso y cómo era factible hacer eso. Y me dijo, únicamente dibujando y pintando todos los días. Desde ese momento, hace 57 años, cumplo con esa premisa. Y es algo que te tiene ocupado casi el 99% de tu tiempo, me imagino. Exactamente. Vivo para la pintura, disfruto de la pintura, canalizo mis emociones a través de la pintura porque el arte es emociones. Porque si vamos a la esencia, ¿qué es un cuadro? Una cantidad de colores que están armonizados sobre una superficie cualquiera. Pero, ¿qué tiene que transmitir? Emociones. Si no, estamos en un muestrario sencillamente de colores que podemos ver en una pinturería. Pero si están de alguna manera amalgamados esos colores y nos tratan de decir algo, el cuadro está en nosotros. Porque nosotros tocamos aquí y encontramos el material nada más, pero el cuadro está en nosotros. Por eso siempre digo, la última pincelada siempre la pone el observador. Y dentro de la pintura, ¿qué hago? Que estaría dentro de una abstracción y dentro de un surrealismo. Siempre digo que cada uno construya su cuadro, cada uno vea lo que quiere ver. Por eso mis cuadros no tienen nombres, sino que siempre están encerrados dentro de una serie. Pero siempre todo tiene una connotación del lugar de donde somos, a que pertenecemos. Provincia de Misiones ha representado a través de sus colores, sus mitos, sus leyendas. Más o menos explícitas. Y vuelvo atrás y digo, ¿y en quién reside? En el observador. Pero siempre el observador estará viendo algo diferente. Cada uno de los participantes, de los visitantes de una muestra estarán viendo siempre una cosa muy diferente que la anterior. Y ahí, si mi mensaje llega o no, eso ya no me preocupa. Yo lo que quiero es tirar justamente esa idea y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones y vea lo que debe ver. Porque la visión o la mirada de cada uno va a ser totalmente diferente a la mía. Sería, digamos, engañoso el pintar todo de una tonalidad gris o lo que fuese. Porque en el caso mío yo viví justamente eso. Eso, la fuerza del color, ¿no es cierto?, del estar bajo un lapacho, bajo un ceibo, ¿no es cierto?, un lapacho amarillo, ¿no es cierto?, un jacarandá. La selva cuando allá hace 50 años todavía era un túnel de hojas verdes, como bien lo describe el gran Ramón, ¿no es cierto?, de acá a Catarata de Iguazú era directamente bajo un túnel porque asfalto no existía. Yo me acuerdo que en esa época venía hasta Posadas y eran 8, 12 horas fácilmente. Y bueno, y entonces eso lo trato, ¿no es cierto?, de transmitir en mis cuadros, lo trato de representar de alguna manera. Y a los lugares donde voy a exponer, esto que gracias a Dios ha sido muy diverso, ¿no es cierto?, en distintos lugares del mundo están dispersos mis cuadros. Entonces, siempre la afirmación es tanto color y la respuesta mía es, sí venimos de un paraíso, vengo de un paraíso donde todo es cromatismo, donde todo es luz. ¿Quién nos recuerda los tungales, por ejemplo? A lo mejor los jóvenes no se acuerdan de todo eso, pero los que vivimos en el interior y juntamos tun, ¿no es cierto?, a la hora de la siesta por el calor, nos acordamos de ese tono rosado, pero que cambiaba la luz directamente. Entonces, todo esto hace que de joven, o hizo que de joven pude de alguna manera mamar esas cuestiones. Y esos colores quedaron impregnados en mí y bueno, y de alguna manera Dios me dio esa bendición, digamos, ese don de poder transmitirlo y trasladarlo después a una paleta y trasladarlo a una tela o a la superficie que fuese, ¿no? Y hablabas recién también, así como al pasar, de tu posibilidad, de tu alegría de llevar tu obra a otros lugares del mundo. ¿Cómo es para un misionero poder mostrar su provincia, mostrar su obra en lugares tan distantes, tan diversos, diferentes? En primer lugar, es una emoción muy grande, ¿no? Eso es lógico. Y por otro lado, como cristiano, muy agradecido a Dios por tantas bendiciones. A ver, la primera vez que me fui a Europa fue en el año 97, ¿no es cierto?, y el momento terminado estaba bajo una torre de Eiffel en París, ¿no es cierto?, con un rollo de cuadros, ¿no es cierto?, bajo el brazo, yendo a exponer a la Bretaña Francesa, ahí cerquita, ¿no es cierto?, a la Mediatek de Vittré. Gente, yo les puedo asegurar que me pellizcaba para ver si era yo, no se puede decir, de Coruña a San Alberto a París, ¿no es cierto?, era imposible. Pero en el punto máximo de la expresión artística en el mundo. Sí, hasta hoy todavía me da piel de gallina, sí, por otra parte, el estar en contacto por primera vez con el inspirador, el motivador de muchas obras mías, como, por ejemplo, Salvador Dalí. Poder estar frente a las obras de Dalí en Montmartre, por ejemplo, era una cosa que no me podía imaginar, era soñado, digamos, era un sueño hecho realidad. Como después sucedió, no sé, gracias a Dios, pude, creo que, visitar grandes museos del mundo, ¿no es cierto?, el Museo del Vaticano, el Museo de Roma, el Museo Nacional de Artes de Roma, el Museo de Berlín, ¿no es cierto?, la isla de los museos en Berlín. Bueno, Francia, lógicamente, el Louvre, en varias oportunidades, bueno, me alcanzaría de enumerarlos y aparte no viene al caso, pero lo que quiero decir es que el estar viendo las obras en sí, digamos, los originales, es una emoción muy grande y como misionero después el poder exponer en galerías, en distintas galerías, ¿no es cierto?, digamos, la emoción es tan grande, ¿no es cierto?, y bueno, y estar verdaderamente agradecido por tantas bendiciones porque creo que se me han dado cosas que, bueno, únicamente en sueños se pueden suceder, ¿no es cierto?, y que después palparlos, vivirlos, o que después por ahí llegue un mail, ¿no es cierto?, de Indonesia y que me digan, hemos estado cenando en el living de la agregada cultural, ¿no es cierto?, y hay un cuadro que está en el living que te pertenece, ¿no es cierto?, o que en su momento, justamente el agregado cultural de la Embajada de Japón, en su despedida de la Argentina, pasó por posadas, vio una muestra mía y se vio casi toda la muestra, que en Rumania, cuando estuve exponiendo, fue realmente con un suceso y que dejé una gran cantidad de trabajos también ahí, y así sucesivamente, el arte de emisiones, llevar los distintos puntos del mundo en sí, realmente, y no es pedantería, sino que realmente me siento muy feliz, me siento muy agradecido, digamos, justamente por eso, porque es un sueño hecho de realidad, ¿no es cierto?, y como siempre digo, de dónde vengo, ¿no es cierto?, y hasta dónde estoy transitando, realmente hace, digamos, que uno reflexione y diga, lo que hay que hacer en el camino de la vida es sencillamente ponerle un norte y luchar para lograrlo, y se puede lograr, ¿no?, porque, como dije en su principio, de una cuna muy pobre, el poder exponer en esos distintos lugares, y poder estar en contacto con distintas autoridades de la cultura y del arte, es muy valioso. ¿Cómo te nace un cuadro, Bernardo?, ¿cómo lo pensás?, ¿cómo lo diagramás?, ¿cómo lo construís? La manera de concebir un cuadro es siempre a través de la lectura, es a través de la comunicación, es a través de imágenes que pueden surgir en distintos momentos. Por ejemplo, me interesa mucho representar justamente a Misiones, pero a través de sus, como dije, a través de sus mitos, sus leyendas, representar el follaje, el paisaje, sin que sea un pintor figurativo como lo fue el gran maestro Robalgi, y también nos hay otros que hacen ese mismo camino, pero respetando siempre el cromatismo. Esa es mi fuente de inspiración. Directamente de esa manera me pongo a pensar cómo podría ser un cuadro, qué elementos debería contener además del color, que eso es fundamental en mí, ser un colorista. Entonces ahí van apareciendo los distintos elementos, como cuando reflexiono y digo, nuestros nativos adoradores de la fuerza de la naturaleza, del sol, entonces trabajaremos sobre la serie del sol. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué pasó cuando llegaron o cuando irrumpieron aquí los españoles? De alguna manera tratarlos, o los trataron de, no sé si educarlos o como puedo decir, pero de formarlos de una manera casi igualitaria, siendo que los guaraníes en su momento tenían todo un régimen en cuanto a jerarquías, que eran los jefes y demás, y después tenían toda su gente con distintas funciones dentro de esas organizaciones. Eso también me van a aparecer en mis cuadros, o sea, una isocefalía, o sea, todas las cabecitas a la misma altura, y a lo mejor alguien vestido de una determinada manera, ¿no es cierto? Significando un poder. Esas cuestiones todas las aparecen, digamos, en mis cuadros, y de esa manera, digamos, trato de sintetizar o simbolizar lo que siento en ese momento respecto al tema que estoy desarrollando. Yo siempre digo que el arte se motiva y no se enseña. A ver, yo necesito, claro, yo necesito a alguien que realmente esté interesado, que esté interesado a invertir su tiempo y su dinero en cuanto al arte, porque seamos conscientes, ¿no es cierto? En la provincia de Misiones, más que nada, el arte no es rentable como tal. Hace falta un largo camino, un trayecto, para que se autofinancie. Caso contrario, es constantemente un gasto. Pero también así es un gasto en cuanto al tiempo. Si es que uno no lo interpreta, digamos, de la otra forma, en cuanto a invertir. Para mí siempre es invertir. Entonces, una persona que a lo mejor va a hacer un taller de pintura como psicoterapia, una terapia laboral, y sí, estoy ayudándolo a superar el momento, pero realmente tiene que haber algo más profundo, justamente para que pueda tener una continuidad. Gracias a Dios, en mi taller han aparecido, digamos, gente con muchísimo talento, con muchísima fuerza, y también han surgido personas que se están dedicando al arte, que están, tal vez, fuera del país, ¿no es cierto? Como me he comunicado hace poco tiempo. También gente que después de iniciarse en el taller ha continuado, digamos, la carrera de estudiar en una academia o de estudiar, digamos, en la universidad arte, cosa que a mí me alegra muchísimo. Trato siempre de motivar a las personas que vieran al taller y de esa manera puedan ver y puedan encontrar en el arte un camino, pero un camino para sentirse bien sobre todas las cosas. Y un camino para mostrar, como siempre digo, mostrar a nuestra provincia, mostrar todo el potencial y la riqueza que tiene nuestra provincia en ese sentido. Pero, como docente hago eso, enseñarles técnicas, que eso se vendría a ser la parte de enseñanza, sí lo hago. Pero después cada uno tiene la libertad del color y sobre todo del tema que quiera abordar. A nosotros todavía nos está faltando diferenciar un poquitito o tener bien en claro que el arte no siempre tiene que mostrar belleza. El arte está para sacudir conciencias, para emocionar, para de alguna manera sentirse identificado o no con la obra. Pero si solo pensamos en que tiene que ser algo que podemos colgar y que nos va a dar placer y que eso es arte y que lo otro no, estamos en un camino equivocado. Entonces, las herramientas y los elementos que se utilizan para la expresión artística puede ser la más variada. Pueden ser elementos extrapictóricos que, de alguna manera, organizados y amalgamados, a nosotros nos van a dar una sensación de aceptación o de rechazo. Lo peor que puede pasar es que pase inadvertido. Te pasa a vos como músico que, de alguna manera, tiene que despertar algo en el público, una inquietud, emoción. Eso es lo que tiene que producir el arte. Y más aún, la pintura, lo que tiene que hacer es eso, es motivar, es sacudir, es llamar la atención. Si nosotros, a través de esa herramienta tan poderosa, podemos decir tanto. A ver, pasamos atrás y pensemos a ver los testimonios que dejaron en la historia los artistas del romanticismo, por ejemplo, francés, en cuanto a una cesta de cabezas decapitadas, guillotinadas, los horrores de la guerra, un poquito más acá, con Francisco de Goya, donde cadáveres colgando y la gente todavía lo está cortando y demás, eso estéticamente no es agradable. ¿Pero qué es? Es algo que despierta emociones que a nosotros nos hace ver, reflexionar y decir un montón de cosas que esto no suceda más, etcétera, etcétera. El mismo Guernica. El mismo Guernica de Picasso. Entonces, tenemos una cantidad de elementos, ¿no es cierto?, a manos, los que tenemos la facilidad de crear y decir a través de imágenes que son muy valiosas. Eso es lo que trato de explicar a la gente que viene al taller. Que no se preocupen únicamente en hacer algo que estéticamente sea agradable, porque entonces estamos cayendo en lo decorativo, pero en lo decorativo mal entendido. Vos sabés que en la música pasa lo mismo. En la música también hay mucha gente que se dedica al aplauso fácil, al mover prácticamente solamente las manos, sin mover las neuronas, sin posibilitarse a entender otro tipo de cosas a través de una canción o de una obra musical. y caen en el facilismo del aplauso fácil y del grito y del acompañamiento y tiene que ver con esto que estás diciendo vos, cómo me siento identificado con lo que decís. Pero totalmente y por otra parte también en la imitación, ¿no es cierto?, porque esa manera de cantar, esa manera de interpretar, digamos, distintos versos, nosotros despiertan emociones, despiertan aplausos. Entonces pienso que el músico, el verdadero músico, tiene que tratar de despertar pero siendo auténticos siempre. Acá en el arte pasa exactamente lo mismo. Tratan aquellos principiantes, ¿no es cierto?, aquellos que se dicen artistas, ¿no es cierto?, tratan de copiar la fórmula que ya está establecida. Pero ¿por qué no investigar cómo se llegó a eso y después a partir de ahí llegar a otra cosa? Yo cuando comencé a pintar, lo primero que hice fue imitarlo a Dalí porque me sorprendía la técnica que tenía. Claro, era una técnica que él se había basado en la época de oro, ¿no es cierto?, del arte holandés y específicamente en Rembrandt. Y entonces, esa era la técnica del esfumado, del claro oscuro, de los contrastes y demás. También podría haber sido Caravaggio, ¿no es cierto?, también de esa manera. Pero, después, a partir de ahí fui tratando de encontrar mi propio estilo, mis propias cosas que todos necesitamos una huella primera, pero después vayamos investigando y vayamos apartándonos y buscando nuestro camino. Y encontraste tu camino, Bernardo. Hoy en día, uno puede ver sin equivocarse a Bernardo Neumann en un cuadro, en una pared, en una fotografía, uno puede verte a vos en tu obra. Así que, eso es importantísimo. Y, bueno, el tiempo se me terminó. Te quiero agradecer infinitamente que hayas venido a compartir con nosotros esta charla y a desearte siempre lo mejor y a felicitarte por ser un digno representante de nuestra cultura. A ustedes siempre y gracias por el aporte y la difusión y construir de esa manera una entidad y una identidad, ¿no es cierto?, de nuestra cultura y nuestro arte. Gracias. Señores, un verdadero privilegio charlar con Bernardo Neumann aquí en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.